Humana de pelo rosa, por favor, ya no aguanto más Y después dicen que me hago en la alfombra y en todos lados No se queda nada por ahí escondidito, ya todo está pulaché Baby, claro que sí Ay, no, le quiero decir, pero no sé Soni, ayuda, tengo un secreto que nadie más puede saber Yo lo sé todo y lo he visto todo, yo sí sé la verdad Ya no aguanto más este secreto Si este video llega como a, no sé, 250.000 likes y se suscriben 20.000 nuevos coloridos Vamos a hacer normal No la logran, no la logran Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, a intentar la nueva técnica que me di para conectarme con los otros seres del universo Vamos, vamos Ay, como ya me quedé sin ánimo café Soni, Soni, humana rara de pelo azul Dame alimento, alimento Paco Tenías que decirlo Paco Hola, Soni ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Escuchas eso? Sí, ¿qué estás hablando? Yo no escucho nada Humana de pelo rosa Por favor, ya no aguanto más Y después dicen que me hago en la alfombra y en todos lados Me fascina este perro Oli, ¿de verdad no escuchas eso? No me digas mentiras Explícaselo de nuevo Oli, ya, por favor, sácalo, sácalo, sácalo Sí, vamos, hermano Nada raro, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Será posible que uno pueda leer la mente de las personas? ¿O estaré soñando? ¿O me estaré volviendo loca? Sospeché desde un principio Hola, Soni ¿Qué va? ¿Cómo estás? ¿Qué hagas de Soni? ¿Quieres hacer algo? No lo sé Tú dime Rayos, ¿por qué no le dije lo que haríamos en vez de preguntarle? Ojalá que no diga yoga Que no diga yoga Que no diga yoga Que no diga yoga Mejor preferiría jugar solitario Sí, si quiero hacer algo, pero todavía no sé qué quiero hacer Lo que creí ¿Y por qué no hacemos una broma? Hace tiempo que no hacemos una, sería divertido Lo que ustedes no saben es que la broma es para ustedes Eso de ser malo me hace muy feliz Lila, tú sí quieres traviesa, ¿no? No sé de qué habla si yo soy un panda y yo soy un angelito Ella quisiera Y ahora esta que se tomó Seguro uno es usted La tiene toda confundida Pero pensándolo bien Un día debería robarme uno de esos A ver qué tal sabe No, no tienes por qué hacerlo Nadie te obliga Bueno, voy a tomar un poco de aire Ahorita nos vemos, chicas Ok Ok Que la fuerza te acompañe Oye, Soni está como rarita, ¿no? Bueno, no más de lo normal Ay, ¿y qué te parece si vamos a mirar la cajita de tesión Y a ver qué tiene por ahí? Sí, me parece buena idea Fuera Impulso de idiotez Oye, por cierto ¿Qué era la broma que querías hacer o cómo es, cuenta? Ay, no Olvídalo, olvídalo Vamos Pero será maligno, eso sí lo sé Mamá, mírame, mamá, mírame O me voy a caer Esa vieja no es cosa ¡Déjame ser tan pesado! Tomen y coman, pequeños míos Oh, estúpidos pájaros Me hicieron poe en la cabeza Si me levanto y me voy Nadie se dará cuenta ¿Acaso ese ave se acaba de hacer poe en la cabeza de esa señora? ¡Qué asco! Ese nuevo superpoder ensayo que más alegra la vida ¿Qué estás haciendo aquí? Distanciamiento social ¿Qué estás haciendo en el parque? Eh, no Tomando aire Algo anda mal Poli, ¿y tú en qué piensas? En nada y tú Nada, nada, nadita, ¿de nada? No Nada, nadita, de nada ¿Estás segura? Libera tu mente ¿Y tú qué miras, humana tonta? Dile a esta que me lleve a jugar otra vez Poli, Poli, vas a carabaco Ya, quiere jugar Ve, sácalo de acá ¿Y tú cómo sabes eso? Sí, qué buena pregunta Ay, Poli Tengo un secreto y creo que te lo puedo confiar Ok Poli, yo leo las mentes Y escucho sus pensamientos Y todo lo que tienen en su cabeza Sorpresa Ok, está súper cool Yo también a veces escucho voces Pero no veo la cara de donde salen esas voces Vaya dato perturbador Ok Bueno, Poli Creo que voy a Yola Aventuras Porque quiero saber qué piensan de mí Entonces, ahorita nos vemos ¿Ya ve? Adiós, chao Minutos después Hola, Jota Hola, Adi ¿Esta cuál es que es? Coni, Tony Loli es la de pelo rosa Mila la de pelo naranja Moradita es la moradita No, ya va, ya va Piensa, piensa Piensa, piensa, piensa Ah, hola, hola, tú Hola, Jota ¿Dónde están los demás? A mí porque siempre me preguntan eso Y yo porque siempre abro la puerta Le diré que salieron porque me da pereza ir a buscarla No, no, no Allá arriba no hay nadie Es que todos salieron Mentira ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Uy, no Ojalá diga que no Porque no la voy a ayudar igual Pero no quiero quedar mal No, gracias No te preocupes Yo estaré por ahí pendiente cuando lleguen Ah, bueno, ok Chao Uf, de la que me salvé ¿Quién se cree ese sujeto? Hola, Javi Hola, Javi ¿Cómo estás? Estoy viendo la novela Javi, eso no hables pica piedras Sí, apachapachú Terrible ¿Cómo estás? Bien Qué bueno que te veo acá Porque eres la mejor compañía para este día Gracias, te amo Quería hacerte algunas preguntas Ya que estamos aquí Lo que quieras, ¿qué pasó? Aquí vamos Ay, no, ya se dio cuenta Yo sabía que se iba a enterar algún día Javi, dime la verdad Ya quedó todo claro entre nosotros No se quedó nada por ahí escondidito Ya todo está fula, chévere Baby, claro que sí Ay, no Le quiero decir, pero no sé ¿Sí? ¿Estás 100% seguro? Ay, baby, no ¿Tú te acuerdas de esas medias que me parecían horribles? Las de Oncito Pues me las robé Y no me arrepiento de nada, baby Todavía las tengo Yo sabía Yo sabía, yo sabía que te las había robado Ay, tan hermosa mi Sony Ojalá me cuente a quién le gusta Porque yo necesito saber el chismesito Ya Le voy a preguntar Yo no creo Baby, te va a hacer una pregunta Y tú no me vas a... Ay, Javi, me tengo que ir Vuelvemos después, sí, chao Ay, la abuela Toña, cálmese Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, Plata ¿Dónde vas, mi amor? Hola, Vicky Vicky Ayuda, por favor Sáquenme de aquí Si pasas 5 minutos más al lado de este señor Me volveré loco Y me voy a escapar Me largaré de aquí Lo hubieras pensado antes Ay, Ramoncito Yo conozco a alguien como tú Que no tiene pero nada en esa mente Nada en absoluto Sony, ayuda Tengo un secreto que nadie más puede saber Yo lo sé todo Y lo he visto todo Yo sí sé la verdad Yo no aguanto más este secreto La verdad es que yo lo vi, Mariana Ay, Plata Nito Eso no le puedes decir Eso es un secreto Eso no le puedes contar a nadie Ah, sí, el secreto Ay, chao, Plata Nito Top secret Algunos centímetros más tarde Ese Plata Nito Casi me revela Es un secreto Ay, no Hola, chicos Hola, amiguitos Ay, no Ya llegaron las escandalosas pelos de colores ¿Ya qué nos van a pedir? Ya llegó Sony Seguro se le quedó algo en la casa Siempre se le olvidan las cosas Yo la iba a grabar Pero en baja calidad Ella me dijo Que no, que no está Es una maldita loca Una ratata Ella lo que quiere Que la pongan Cuatro K Cuatro K Cuatro K Cuatro K Cuatro K Cuatro K ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Será que le digo para vernos o algo así? Uf, pero debería bañarme, ¿no? Bueno, hoy voy a actuar así como que no me interesa ni nada así Soy todo un galán, güey Es un chiste ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Sony, ¿estás aquí? ¡Uh, buenísima! Ok, ok, bueno, bajaré como en dos horas a ver qué piensa Nangromeo, el mejor Me llaman Romeo ¡Hola, Javi! Amiga, les tengo un chismo, no, no ¿Cuál? Un chismo, no, no, de Mariana Que ustedes ni se lo imaginan Ese chismo que yo les tengo A ver Pero por favor, no le van a contar a nadie Porque yo no se los sostengo a nadie A nadie Es terrible Cuenta, cuenta ya ¡Hola, chicos! ¡Hola! Yo soy súper perdida todo el día ¡Ay, sí, de verdad! Tranquilos Todo está en orden ¡Ah! ¡Sony! ¡Sony! ¡Poli, ¿eras tú? ¡Qué susto me diste! ¡Corran! ¡Poli! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y eso qué pasó? Que tanto alboroto, tanto susto ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Quieres ver algo? ¿Hacemos las guitas? Sí, sí, sí Pero que no sea yoga, por favor ¡Ay, sí! ¡Ay, no, chicas! Estoy el sueño más loquísimo de la vida Estaba meditando Practicando una nueva técnica Que soy leyendo Y me quedé dormida Fue horrible Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, no sé ¿Qué tal si hacemos una bromita? Porque hace bastante tiempo No hacemos una Igual que en los viejos tiempos ¿Qué te pasa? Está como rara Bueno, nada más de lo normal ¿De qué estás hablando? ¿Saben qué? Voy a ir al parque Ya es hora de sacar abajo Yo te acompaño Yo voy contigo ¿Ok? Vamos todas Vamos, chicas Dos horas después Bueno, chicas Aprovechando que estamos todas juntas ¿Qué les parece si hacemos hoy un vlog? ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Ay, Abito! Siempre asustante Vengo con un sorteo internacional ¡A ver! Acomodémonos ¿Saben qué? Siempre, si se dan cuenta que siempre Javier nos está asustando con cosas Yo digo que deberíamos hacerle una broma Ay, si no, pues tan creativas Primero vamos a hacerle una broma ¡No, no, no! Me encanta la idea de hacerte una broma Así A mí también Es más, si este video llega como a, no sé 250.000 likes Y se suscriben 20.000 nuevos coloridos ¡Vamos a ver el nuevo vlog! ¡No la logran! ¡No la logran! ¡Sí! ¡No la logran! Los coloridos Que muestre su poder Los reto Yo sé que los coloridos No lo logran Bueno, ya Que ya está Vamos a hacerle un sorteo Ahora sí, chiquitas ¡Sí! Si ustedes quieren ganarse uno de estos dos iPhone 11 Pro Max Lo único que tienen que hacer es seguir estos cuatro sencillos pasos Primero Suscribirte a mi nuevo canal de Javi Ahí estoy haciendo videos muy divertidos Les dejamos el link aquí abajo Y activan la campanita de notificaciones El segundo es suscribirse al canal de YOLO Aventuras Para que Javi subirá videos increíbles con los aventurones El tercero es seguir a Javi en su comentario de TikTok Y el cuarto paso es seguir a Javi en su Instagram Por favor, por favor Y comentar Javi participó en la foto del sorteo ¡Javi participó! ¡Sí, sí, sí, sí! Y también enviarle un mensaje a Javi en su Instagram De que hicieron todos los pasos con unas capturas Recuerden que el próximo 1 de diciembre vamos a ver Cuáles son los totales Así que Aves Lureros, Coloridos y Javi el Ave nos participen ¡Participan! Y a Javi te va a decir una cosa y la última es que te va a decir ¡Ay no! Coco, colorida ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!